¿Sobre la situación de la Confederación Brasileña? Se van a reunir en pocos días, yo hablé con el presidente que fue electo, van a hacer todas las modificaciones, porque tienen que hacer, la situación de Brasil hoy no es fácil, y tienen que hacer un equilibrio entre lo que le dice el gobierno y lo que le establece la fina. Y eso es difícil y sé que lo van a lograr, y después de esto habrá un análisis por la parte legal, que va a ser rápido, y con los nuevos estatutos inmediatamente serán aprobadas las nuevas autoridades. ¿Pero tienen un tiempo para eso? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Todo va a depender de lo rápido que hagan las cosas Brasil, en la fina se van a hacer rapidísimo. ¿Qué puede acontecer con Brasil si eso no cambia las reglas? No, porque la va a cambiar, yo hablé con el nuevo presidente, no, 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 van a... Lo que pasa es que hay que hacer un equilibrio en este momento entre lo que le establece el gobierno y lo que tiene que hacer en la fina. Es el problema.